La tarde del miércoles último, personal de la Municipalidad de Esmeraldas hicieron entrega de equipos de bioseguridad a los trabajadores del área de alzado y recolección para la protección frente a la presencia del COVID-19. Los equipos en referencia son de buena calidad y bien acompañado de gorras para socorrer del sol al personal de la institución. Los obreros de la recolección de la basura están solicitando a los ciudadanos puedan colocar los desechos en dobles fondas plásticas para evitar el contagio del coronavirus, aun cuando está aumentando el número de personas fallecidas. Los trabajadores están protegidos, pero entran en preocupación por el posible contagio de la pandemia, lo que espera en el apoyo de la ciudadanía esmeraldeña frente a las medidas que están tomando las autoridades del Cantón Esmeraldas.